Bienvenidos a la agenda deportiva de vértigo político, mi nombre es Ricardo Pérez Valencia. Este viernes, México inicia la defensa de su título olímpico de fútbol con su participación en el campeonato proolímpico de la CONCACAF que se realiza en Estados Unidos rumbo a Río 2016. Los dirigidos por Raúl Gutiérrez son una de las ocho selecciones de la confederación que buscarán un lugar en las próximas olimpiadas. El tri, ubicado en el grupo B, se mide hoy a Costa Rica el domingo a Haití y termina la primera ronda frente a Honduras el próximo miércoles 7. Hay que recordar que los dos equipos que llegan a la final obtendrán su pase directo a la justa veraniega, mientras que el tercer lugar jugará una repesca ante Colombia. Este fin de semana, Cozumel Quintana Roo recibe nuevamente la Copa Mundial de la Unión Internacional de Triatlón. El evento se divide en dos días y el sábado se realizará el Circuito Nacional de Triatlón para mil participantes, además del Iron Kids. El domingo, en el evento de la Unión Internacional estarán presentes los mejores triatletas de México y el mundo. También este fin de semana concluye la campaña regular de la Liga Mundial de Béisbol y el próximo martes inicia la postemporada con los Juegos de Comodines. Cabe destacar que los Dodgers aseguraron su tercer título consecutivo en la División Oeste de la Liga Nacional, hazaña que no habían logrado nunca en su historia y buscan una corona de la Serie Mundial luego de 27 años. Por su parte, los MES de Nueva York, al ganar el título de la División Oeste de la Nacional, están de regreso a la postemporada luego de nueve años de ausencia. En la semana 4 de la NFL, destaca el encuentro entre Denver y Minnesota. Los Broncos de la mano de Peyton Menning y una defensiva oportuna y agresiva comandada por DeMarcus Weir, quien está teniendo un buen año, es la punta de lanza durante este inicio de tres triunfos en la campaña. Vikingos es un equipo en ascenso que poco a poco va encontrando su identidad con una defensiva sólida, control de balón y verticalidad y no será un rival fácil para Denver, que en casa son un equipo muy fuerte. Muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima semana en la Agenda Deportiva de Vértigo Político. Mi nombre es Ricardo Pérez Valencia.